MISIÓN 115 Conexión, Raíces, Aprendizaje, Futuro, Universo Iniciado por un grupo de amantes de la música electrónica del más puro underground, MISIÓN 115 surge como un proyecto para difundir los sonidos de productores independientes y tiene el objetivo de comunicar un lenguaje más allá de lo que conocemos como realidad. Partiendo de la idea de que no estamos solos en este universo, cada emisión, siendo esta la primera, busca emprender un viaje a través de la música. Transmisión A lo largo del tiempo, el tema sobre la posibilidad de vida en otros planetas, además de nuestro, ha causado polémica entre generaciones y al mismo tiempo existe gran escepticismo entre las personas y la comunidad científica. Pero, ¿acaso es nuestro mundo, la tierra, el único donde puede haber vida inteligente? Estamos convencidos de que no es así. El tema ha servido de inspiración en diversos ámbitos. Tal es el caso del tecno, que emplea para su producción e interpretación instrumentos y tecnología tanto análoga como de avanzada. Un estilo que intenta conectarse con su tiempo y espacio, pero que también busca desprenderse de ellos, rebasando fronteras a través del sonido de sus mayores exponentes. Detroit está considerado el lugar de nacimiento del tecno. Kate Tucker, también conocido como DJ K-1, es una leyenda viviente de Detroit. K-1, operador principal del sello Puzzlebox Records, que fundó junto a Anthony Shea Shakir, y miembro de Oaks 88, grupo que originalmente se llamó OREX-7, en el cual trabaja al lado de Tommy Hamilton. La aportación musical de Kate ha sido parte fundamental en la historia del sonido electro y tecno. Sin duda, sus producciones son de estricto nombramiento para las nuevas generaciones que simpatizan con este terreno musical. Su primera aparición en un vinil 12 pulgadas fue junto a Juan Atkins y Jesse Anderson, una colaboración llamada Frequency, lanzada bajo el sello Metroplex en 1990. Desde esa ocasión no ha dejado de sacar discos con sus diferentes alias y grupos como Su proyecto más reciente con Kate como Arashi Oshino, Tommy Hamilton como Shin Muramatsu, y las dos cantantes japonesas Erika y I-Struck. Kate ha llenado nuestros oídos de ritmos y viajes musicales por más de dos décadas y lo sigue haciendo. A continuación tenemos el honor de compartirles un set con algunos de los temas más predominantes de su producción con Oaks 88. Todo lo que podemos decir es larga vida a Kate Tucker, abrochen sus cinturones y prepárense para abordar el viaje en la misión que está a punto de comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias terror! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Misión cumplida. Regresamos a la base. Misión 115. No hablamos de géneros, sino del lenguaje de la música. En la próxima emisión sobrevolaremos la escena de Madrid-España para llevarlos a un segundo viaje por medio de la música de DJ6. Esto fue Misión 115. Música, cultura, respeto, unión, conexión, raíces, aprendizaje, futuro, universo. Te invitamos a seguir a Misión 115 por medio de Twitter, Facebook, Miss Cray y SoundCloud. Música Gracias por ver el video.